Bueno, estamos en comunicación con Roberto Zungri, de la localidad de Babio, quizás el referente con respecto a la lucha que se lleva hace años ya, con respecto al regreso del tren a los pueblos. Roberto, estás ahí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tu comunicación. Gracias a vos por recibirnos, por atendernos, y te llamamos para charlar un poquito sobre el proyecto que llevas adelante con respecto a la vuelta del tren a los pueblos. En realidad, vos recién te referiste a mí como el referente. En realidad, yo, desde que un grupo grande de vecinos de acá de Babio conformamos el grupo por nosotros, no es que yo fuese el referente, éramos muchos referentes. Si vos mirás, hay una página que se llama Por la Vuelta del Tren, La Plata, Magdalena, Pipinas. Ahí están colgados unos documentales que se hicieron a partir de la movida nuestra, que inclusive hasta ganaron premios, porque los hicieron muy bien los que los hicieron, que eran estudiantes para recibirse de periodistas de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Ahí aparecen hablando distintos, diferentes vecinos y vecinas, que en realidad, ninguno éramos referentes. Todos teníamos la misma voz. Lo que pasa es que yo, el grupo me había asignado a mí la responsabilidad de buscar canales de difusión. Entonces, la voz que iba recorriendo por todos lados y llevando este mensaje que acordábamos que era posible, que era necesario, era la mía. Pero, en realidad, atrás de esa voz había muchas voces y todos teníamos distintas funciones. Después de esta... O sea, el grupo por nosotros fue reconocido desde que empezó, por allá por el año 2000-2001, por las autoridades locales, el Consejo Deliberante hizo una declaración de interés. Después también declaró la fecha 15 de mayo, porque nosotros tomamos el 15 de mayo de 1887 como una fecha para recordar que la incorporaron al protocolo municipal, porque fue la fecha en la que se inauguró el ramal, se inauguró la estación de Babio y el ramal hasta Empalme, hasta Empalme de Magdalena, el 15 de mayo de 1887. Entonces, bueno, siempre teníamos una fecha central, que era la que daba el domingo más cercano al 15 de mayo, pero, como empezamos en momentos de mucha crisis, fue necesario también que pensásemos distintas estrategias. Por un lado, porque era un reclamo que en aquellos momentos de tanta crisis, era medio como que no se veía, como que había otras urgencias. Hoy caímos en la cuenta que esas otras urgencias, con un ramal como este funcionando para transporte de pasajeros, no ya para carga en lo inmediato, sería un facilitador de la solución de esas otras urgencias, porque promovería una segunda onda de desarrollo semejante a la que provocó en aquellos años, que también eran años que para el pueblo no eran fáciles, todo lo contrario. Y el tren, justamente por el hecho de ser un transporte proletario, que movilizaba básicamente, mayoritariamente a trabajadores, permitió que muchos se trasladen para encontrar trabajo en otras localidades y puedan volver a su casa sin sufrir el desarraigo, pero además que muchos hijos de trabajadores y de trabajadoras pudieran pensar que ellos tenían la capacidad y el tren le daba la posibilidad de a un costo accesible viajar a un lugar donde formarse y entonces muchas maestras de todos los distritos que conforman este ramal y otros ramales lograron llegar a su título de maestras gracias a que contaron con este medio y muchos otros estudiantes lograron acceder a un título de nivel universitario o medio o terciario gracias a que había un transporte que permitía que viajen los que ganaban menos. Bueno, vos sabés la oscuridad que significó para todo el territorio de América Latina y particularmente en Argentina las consecuencias nefastas que tuvo el golpe del 76 y entre esas decisiones nefastas, una de ellas fue continuar profundizando la incomunicación y la desconexión entre comunidades. El hombre básicamente es un ser social, necesita estar el hombre y la mujer, por supuesto yo digo el hombre, pero no me malinterpreten a nadie, por favor, no me malinterpreten. No, está más que claro. Necesita la comunicación porque es parte de su vida, el hombre sin palabras pierde dignidad y de hecho eso ocurrió cuando cortaron el ramal, mucha gente tuvo que irse porque ya no podía llegar fácilmente a ver a su familia que estaba por ahí en otro lugar, o porque no podía acceder a otro trabajo, o porque no veía futuro para sus hijos y esto generó desconexión, desgranamiento poblacional, en fin, desarraigo. Y hay una frase que ya no me acuerdo quién la dijo, pero que me quedó grabada, que dice que sin arraigo no hay patria. Entonces el tren, si bien fue un proyecto de un país potencia para seguir colonizando y cooptando el principal producto de la economía de este país en la pampa húmeda, que como fue la ganadería, me refiero a Inglaterra, fue muy bien planeado, porque tampoco hay que quitarle todos los méritos, fue muy bien planeado, muy bien diseñado. Vos fijate que en los lugares donde las vías se levantaron, porque los plamares se levantaron definitivamente, esos terraplenes, las poblaciones y productores que no viven en el campo, pero que llegan muchas veces en temporadas de lluvia, no pueden acceder por los caminos porque están tapados de agua y no pueden pasar y entran a veces a sus campos o llegan a alcanzarle mercadería al personal que tienen trabajando en su establecimiento sobre el terraplén sin vías. Entonces, nosotros tenemos el terraplén, o sea, lo que se llama la obra de infraestructura, que es la más importante y la más costosa, está el terraplén, están los rieles, están los durmientes, un poco diezmados porque algunos vivos, como siempre, nunca faltan, se alambraron el campo, se sacaron los durmientes para venderlos, pero no han saqueado tanto este ramán. Y para una unidad de transporte liviano, nosotros creemos que si se cumple el primer paso del proyecto, que es hacer un relevamiento de las vías, para lo cual primero hay que limpiarlas, vamos a ver que no va a ser tanta la inversión que necesita el Estado para poner este ramal en condiciones y devolverlo, algo que se quitó en el gobierno de facto y en una época muy oscura. La democracia todavía, después de 40 años, no lo pudo restituir a la sociedad, con todas las consecuencias negativas que tuvo. Hace 60 años, los pueblos rurales de la región contaban con transporte de pasajeros, pero también con transporte ferroviario. Hoy solamente cuentan con transporte de pasajeros, al cual no todo el mundo puede acceder con asiduidad. Esto quiere decir... Perdón. No, no, sí, te escucho, te escucho. Esto quiere decir que si una persona que vive en un pueblo, como por ejemplo, yo siempre cito en el distrito de Magdalena el ejemplo del pueblo de Pairó, porque para mí Pairó y Vieites, pero Pairó fundamentalmente está rodeado de por lo menos 10 kilómetros de caminos de tierra, ahora tiene la Ruta 20 asaltada a Vieites, pero hasta que la tuvo era un caso semejante. Pero Pairó, para llegar hasta Barrio o Magdalena, el que no tiene medio de movilidad o tiene que deberle un favor a un vecino, o tiene que pagar un remis que le sale muy caro. Entonces, si tiene que concurrir a La Plata, hacerse atender a un hospital de mayor complejidad, como puede ser el San Juan de Dios, que es un hospital de la salud pública y gratuita, dice la frase, salud pública y gratuita. Para la persona que en Pairó, que si no tiene medio de movilidad tiene que pagar un remis, la salud ya va a ser pública, pero gratuita no, porque va a tener que pagar 600 pesos para llegar a Babio, 130 salía antes de la cuarentena, el micro para llegar a La Plata, ya ahí tenés 730 pesos, multiplicalo por dos. Sí, Roberto, mira, yo he charlado con alguna familia allá en Pairó que para llevar a sus hijos al hospital de niños terminaban hipotecando, por llamarlo de alguna manera, la UH en remises. Es así, así de cruel es la realidad. Claro, pero ¿qué pasa? Yo no quiero tampoco preguntar, porque nosotros, bueno, la actividad del Grupo Por Nosotros ya fue conocida y el reclamo se sostuvo durante muchos años, ya llevamos sumando todo, desde que empezamos llevamos como entre 18 y 20 años. Sí, un montón. Pero ahora el Grupo Por Nosotros, en realidad, a nivel local de Babio, porque siempre se presentó como que Babio reclamaba, y en realidad el reclamo era, surgió desde Babio, pero se asociaron, se adosaron al reclamo nuestro, lo apoyaron, personas de distintos pueblos, del distrito de Magdalena, de Punta Indio y también de La Plata. Y hoy este grupo ya no es el Por Nosotros original, es un grupo mucho más grande, en donde intervienen personas profesionales, personas de distintos niveles socioeconómicos, de distintas identidades políticas y de distintas, también identidades religiosas, de todo el real mal. Sí, claro. Porque consideramos que es justamente la pata que está faltando, teniendo en cuenta que ahora hay una situación que también es estratégica. ¿Por qué? Porque se invirtió muchísimo dinero para el puerto de La Plata, para crear la zona franca y que el puerto de La Plata pueda recibir mercaderías, mercancías, que vengan de otros países, en fin, comercializar a través del puerto de La Plata. Resulta que ahora se está licitando el canal La Magdalena, justamente para que esto reactive también los puertos que están más al sur, pero que haya conectividad y que puedan ingresar al puerto de La Plata directamente de embarcaciones de mayor calado, que si no, ahora tienen que recalar en Uruguay con un costo de pago, o de atracada, mucho más alto que el que no existiría directamente, si pudiesen entrar directamente a La Plata o a Buenos Aires. Sí, sí. A esto del dragado que se está licitando del canal La Magdalena, se le suma que en la otra punta del ramal está el proyecto tronador, nuevamente vigente, fabricando elementos de diagnóstico meteorológico y partes del satélite que se termina de completar en el sur, en Bariloche. Entonces, nosotros consideramos que estamos en una coyuntura estratégica, porque además este ramal, respecto de los otros ramales, puede servir como prueba piloto para demostrar la reactivación que genera, porque este ramal tiene muy poca usurpación, tiene una usurpación de entre un 1,5 o un 2%, un 1,5 o un 2% de usurpación, allá en la zona de Rufino de Lizalde, entre la calle 78 y la 90, o 91, no tengo bien claro, del lado de La Plata. Pero después está libre. Además, en algunos lugares lo han agarrado para alargar animales y eso no le vino mal, porque mantuvo más limpio el trazado. En otros lugares, donde no hay animales, crecieron malezas y arbolitos que hay que limpiar, como lo hicimos hasta el 2013, por allá, que veníamos limpiando nosotros y con gente del Ferro Club, y que inclusive el grupo por nosotros pagó para que se fumiguen las vías, para que se desmalece, porque de hecho, cuando tomamos contacto con la empresa Tecnotren, Tecnoporte, Sociedad Anónima, que era de Talar de Pacheco, que trajo lo que llamábamos el microtren, que era el verde, se probó todo acá, entre Babio y Pairó, y se le hicieron todas las pruebas, y como eso hizo mucho ruido en todo el país, después resulta que surgieron intereses en distintos lugares del país para llevarlo. De hecho, habilitaron un par de ramales en Entre Ríos, otro en Santiago del Estero, pero mirá vos que se puso en funcionamiento el tren estudiantil, y el primero que circunvaló La Plata fue el de Tecnotren, el que habíamos probado acá en Babio, es decir, que la gente de la Universidad Nacional de La Plata, el rectorado de la Universidad de La Plata, acordó firmar ese proyecto y poner en vigencia el tren estudiantil, que hoy, con una alegría muy grande, estamos celebrando que ayer, o antes de ayer, se empezó a dar cumplimiento, o se empezó a poner en funcionamiento, esto que firmaron un convenio con Transporte de Nación, y el rector de la universidad, para alargar el recorrido del estudiantil, o sea que ya no va a estar más desde 1 y 72, ahí de la altura de San Martín, sino que va a llegar hasta Gambier, y antes de ayer, o ayer, el tren estudiantil circunvaló hasta Gambier, circuló por toda la Plata, muchos vecinos filmaron, sacaron fotos, en fin, la gente de La Plata lo celebró con mucha alegría, porque de esta manera hay acceso, por este medio, para los estudiantes, acceso a todas las universidades, pero también a todos los centros de salud más importantes de este lado sureste de La Plata. De hecho es un beneficio social impresionante, o sea, conecta, es económico, es rápido, a ver, tiene un montón de matices que el tren brinda, y que por ahí desde otro lugar se complica. Yo te iba a hacer una pregunta, han tenido varias reuniones de Zoom con distintos legisladores, ¿no? ¿Cómo fue esa recepción en cuanto a la decisión política, hablo? Mira, todavía no, o sea, la recepción es buena, hasta ahora nos escuchan, nosotros tuvimos, bueno, a mí me permitieron participar en un Zoom que hacía la gente de Meridiano V con el senador Plaini, y entonces pude exponerle en que estábamos. Después tuve un, tuvimos un Zoom con Victoria Tolosa Paz, en su condición de presidenta honoraria del Consejo Económico Social de la Nación. Ella es con Tejal de la Plata, pero nosotros tuvimos ese Zoom por su condición de ser asesora del Consejo Económico Social, porque entendemos que este proyecto tiene mucho que ver con las decisiones que se tomen a futuro. De hecho, Desarrollo Social de la Nación firmó un convenio con transporte. Claro. Para armar cooperativas de trabajo para que hagan limpieza de estaciones y de ramales. Entonces, como una forma de empezar a generar ocupación para la post-pandemia, ¿no es cierto? Y ya empiezan. De hecho, bueno, este sábado 3 de octubre, si no llueve, van a estar trabajando entre Arana e Ignacio Correas, una cooperativa de 70 personas, van a estar limpiando justamente las vías del trazado. Para, en una primera fase, poner en funcionamiento un proyecto que se llama Vías Verdes, que no va en contra de lo que proponemos de reactivación del ramal, sino que, al contrario, pretende mantener las vías trazados limpios para que puedan utilizarse, hasta tanto se decida la reactivación, puedan utilizarse como bicisendas, como lugares para correr caminatas, en fin. Esto en las inmediaciones de las grandes ciudades. En el caso nuestro, en la estación de acá de Bartolomé Babio, vos sabés que ya las estaciones, desde hace mucho tiempo, están en tendencia precaria por parte de los municipios, tanto de Magdalena como de Punta Indio. Es un trámite que sí hice yo personalmente cuando me tocó desempeñarme como concejal. Y las estaciones, justamente los convenios, se acordaron, se firmaron para que esas estaciones vuelvan a tener, en una primera etapa, cuando concebíamos aquel momento el proyecto de reactivación, vuelvan a ser espacios de encuentro. Y de hecho lo son, porque vos fijate que, por ejemplo, en Babio, va en todas, prácticamente se desarrollan encuentros comunitarios importantes, los pueblos volvieron a tener plaza, o sea, volvieron a tener, tuvieron plaza a partir de poder acceder a los predios de la estación, se hacen fiestas, ya sea por parte de centros tradicionalistas. Es decir, que ese objetivo está cumplido. Acá también hay, además de haber un gimnasio al aire libre muy bueno, muy bueno, hay una, se hizo como una cancha para papi fútbol, para pelota al cesto, para Abast, en fin, con unos vestuarios, un lugar multipropósito, y además también hay una senda para hacer este corre-caminata. Y ahí está el corzódromo. Claro. Es decir, que esa función de que la estación vuelva a ser un espacio para encontrarse la gente de la comunidad, se está cumpliendo. Ahora falta dar el otro paso, que es que empiece a circular algo. Y aquí nosotros, la recepción que tenemos es buena, en realidad nos preguntan qué es lo que estamos buscando, cómo lo vemos. Algunos nos preguntan si tenemos algún análisis económico realizado. Nosotros, en realidad lo que estamos pidiendo es que se haga un estudio, que se haga un relevamiento por parte de la universidad, de la Universidad de La Plata, justamente para ver qué es lo que se necesita para rehabilitar el ramal. Pero nosotros no queremos caer en la trampa del análisis meramente económico, porque ese fue el mensaje siniestro que nos metieron en la cabeza, de que el Estado era deficitario, de que el Estado no es eficiente y no deja rentabilidad. Las empresas del Estado no sirven. Y el Estado no tiene que ser, tener esta mirada exclusivamente de renta, porque el Estado tiene que estar como Estado donde el privado no ve un negocio para invertir. Tal cual. Por ese motivo, Francia, España, subsidian los ramales ferroviarios, porque hay sectores de la población muy importantes que viajan en esos medios de transporte porque son medios accesibles a sus bolsillos, a sus ingresos, y entonces el tren es un transporte, como vos dijiste, es sustentable, es amigable con el ambiente porque es de bajo impacto ambiental. Ya el impacto se cobró hace muchos años cuando se hicieron los durmientes de quebracho. Hoy ya no se hacen más de quebracho los durmientes, pero eso no quiere decir que te habilite a nadie para que se los lleve, ¿no? Los que están, están y duran. Claro. Además, bueno, hay unidades que pueden ser adaptadas, pueden empezar funcionando con combustibles fósiles, pero pueden ser adaptadas a energía eléctrica fácil, tal es el caso de la Lerse, que está en la fábrica que se hace en Chascomús, y creo que de otras unidades que están fabricando en Córdoba, en Materfer. Pero además hay un aspecto que es muy importante que es el de la rentabilidad social, que esto que yo vengo diciendo tiene que ver con esa rentabilidad. que no se destaca. Vos fijate, cuando hablamos de número y hablamos de aerolíneas, hasta hace un tiempo hablaban de aerolíneas y no, porque aerolíneas es de estado de plástico, pero en un estado de crisis tremenda, como la crisis que está viviendo el mundo a partir de la pandemia, fue la línea aérea que repatrió a miles y miles y cientos de miles de argentinos que quedaron varados en el exterior. Sí, sí, la de bandera. Claro. Porque países desarrollados que no tenían línea de bandera porque ya había el discurso, había, resulta que terminaron nacionalizando la línea de bandera o comprando más partes de acciones para tener mayor poder de decisión y poder tener una línea de bandera para repatriar también ciudadanos de sus países. Hablo del caso de España, de Italia, hablo de Alemania. Claro. Entonces, la pandemia nos va a tener que, o sea, nos tiene que hacer carburar y la post-pandemia tenemos que entrar a reflexionar sobre un montón de conceptos y entrar a ponerlos en el tapete y discutirlo. porque ya esta cuestión de que la rentabilidad y que si lo que no es rentable el Estado no se tiene que deshacer, si no es rentable para el Estado menos va a ser para un privado y entonces el Estado tiene que garantizar la equidad y así no está garantizada porque un pibe que puede ser sumamente capaz y sumamente inteligente y brillante como yo he tenido en mis treinta y pico de años de docente he tenido alumnos brillantes que de hecho hoy están algunos de ellos en el mundo trabajando en lugares muy importantes y que eran hijos de trabajadores rurales pero que bueno con un esfuerzo sobrehumano su familia logró que puedan acceder pero para cuando accede uno de ellos quedaron diez en el camino y esto es lo que el Estado tiene que garantizar que todos tengan la misma posibilidad de acceder al estudio al tiempo libre y la recreación a la salud pública al turismo en fin a todo lo que todas las personas porque no es ni más ni menos que el Estado el que garantiza derechos si el Estado no le garantiza derechos a toda la población bueno ahí está el Estado está haciendo ruido y está haciendo agua y yo acá tengo una postura muy muy definida ya bueno porque ya tengo una edad bastante como para no tenerla tan definida 162 imagínate si no tengo definido esto más vale que haga como hacía Olmedo el país el Estado tiene que garantizar la equidad hay que sacar de los discursos la palabra equidad y ponerla en contexto y ponerla en contexto en este caso particular de la reactivación del ramal es ni más ni menos que crear condiciones en el ámbito urbano rural y rural de accesibilidad a cosas que los niños y niñas y jóvenes y adultos y adultas del ámbito urbano tienen ¿no es cierto? de qué manera y bueno poniendo en vigencia un transporte que le permita a una persona que cobra un sueldo por todo concepto de 25 mil pesos y tiene que mantener una familia con dos hijos y está en el medio del campo que pueda llegar a La Plata y subirse con una tarjeta sube y con un boleto de 18 o 20 mangos llegar a la ciudad de La Plata vos te imaginás lo que significaría para una persona que viste pilinas es por eso mismo lo hemos hablado al principio de la nota o sea lo dijiste muy clarito facilita para que el obrero los hijos de los obreros o en definitiva la población en general pueda trasladarse de una forma rápida y económica y no contaminante ahora ahora nos lleve hasta lo rápido nosotros no aspiramos al tren bala no, no hablo de eso no hablo de eso pero pero segura está comprobado que el tren es más seguro mira el transporte más seguro es el aéreo y después le sigue el el ferrocarril en términos de seguridad pero además de eso hay algo que que nos parece que es que es muy importante ya hablé del tema de rentabilidad social nosotros nuestros distritos son distritos que tienen una baja densidad poblacional respecto de los distritos del conurbano entonces el hecho de estar tan próximos al conurbano y a Cava y a la ciudad de La Plata nos ponen en una condición de privilegio respecto de lo que es el turismo de eventos o el turismo el mini turismo el turismo de fin de semana si nosotros tenemos un medio accesible bueno va a estar el que pueda venir y tomar el servicio que ofrece una empresa que está sobre la ruta 36 que arreglará y lo vendrán a buscar a la estación y lo llevarán y pasarán un día de campo en fin pero también va a estar el que va a poder tomar el tren y bajarse en la estación en la parada de Pairó o en la de Vieites o en la de Verónica conocer Verónica ver su plaza su parque concurrir a un espectáculo que se dé allí o que se dé en Magdalena o en alguno de estos pueblos comerse un sándwich y después subirse con la tarjeta subir con su familia y por un costo razonable haber pasado un día diferente y volver a la noche a dormir a su casa sí, tal cual tal cual pero en ese interín esa persona como pudo venir viajando con un costo accesible pudo comprar un paquete de acelga pudo comprar una docena de huevos un recuerdo un recuerdo o sea que nosotros pensamos que también esto impacta fuertemente en lo que se da en llamar agricultura familiar este agricultura este soberanía alimentaria porque además este trabajo lo vinimos haciendo de antes rescatando recetas que se hacían en la historia de nuestros pueblos del interior y que tuvieron muchísima aceptación cuando las personas que atendían los puestos vendían empanadas de ovino te puedo nombrar señoras como Mercedes Blanca Liliana bueno qué sé yo tenían los puestos de empanadas de ovino vendían vendían en ese entonces estaba el plan jefe de hogar porque era una época de crisis cuando empezamos en el 2001 2002 y sin embargo estas personas esperaban la fiesta porque desde el centro que yo en aquel entonces coordinaba le habíamos dado el curso de manipulación de alimentos y le habíamos hecho una capacitación para que haya una buena una buena atención una buena presentación una buena manipulación de alimentos y estas personas con su trabajo generaban un ingreso importante que le equivalía capaz que a seis meses de la asignación esta del plan jefe de hogar pero además se dio un fenómeno que lo registraron por ejemplo de la universidad de trabajo social que fue el crédito interno nadie habló de eso pero hubo crédito interno y quien lo dio los mismos comercios cuando vieron que venía tanta gente y que había personas dispuestas a atender un patio de comidas y que la gente venía a comer comidas típicas y por eso había quien compraba asado y quien compraba asado y empanadas o quien compraba empanadas o pastas o pastafrolas o en fin lo que se hacía acá los comercios locales le dieron crédito a las personas que no estaban en condiciones de ir y gastar un montón de dinero entonces el carnicero le fió la carne picada el verdurero le fió los morrones y las verduras para los rellenos el panadero le fió las tapas o le fió la harina y la grasa para que puedan amasar y hacer las tapas ¿entendés? y eso generó bueno una espiral realmente que en ese momento fue una espiral virtuosa porque la gente empezó a mirar que otro futuro era posible claro totalmente que el desarrollo del turismo del turismo de eventos del turismo rural del turismo de costa hay unas costas hermosísimas unos paisajes bellísimos para disfrutar de un día tanto en Magdalena como en Punta Indio van a ser motores de desarrollo porque van a reactivar las microeconomías entonces desde donde lo miremos es positivo desde donde lo miremos es positivo hay perdóname Roberto te iba a hacer una pregunta porque hay dentro de la planificación que ustedes presentan y cada vez que se suscita algún tipo de debate hoy por hoy las estaciones obviamente hay que ponerlas en valor pero al mismo tiempo están ocupadas o bien con gente viviendo en ellas por una necesidad habitacional o como por ejemplo en el caso de Atalaya que es hoy la delegación municipal todo eso está contemplado dentro del proyecto cómo se piensan manejar y al mismo tiempo por ejemplo Atalaya habría que reconstruir lo que son vías claro porque se levantaron las vías exacto los 5 kilómetros de vías que hay desde Empalme a Atalaya creo que ya quedaron en una partecita en un tramo está todo levantado bueno eso va a ser más difícil pero bueno eso no es imposible porque este proyecto lo que pretende es reactivar hasta donde se pueda ¿no es cierto? imaginas que de nada llegar ni siquiera estamos hablando en prima fase de llegar hasta la estación de Empalme porque los puentes están con un deterioro muy grande que fue provocado en su momento histórico alevosamente por el hecho de que había una empresa de transporte pasajero que estaba muy interesada en tener el control absoluto de toda la región de Magdalena y Punta Indio para su con su empresa de transporte pasajero y entonces bueno la versión oficial fue que unos pescadores desaprensivos tiraron un pucho y se prendieron fuego los durmientes que daban sostento a esos puentes ahí en la cañada claro otras lenguas malas hablan de que hubo que se los quemó este alevosamente porque porque no no hay no hay registro en otro lugar que que porque tiran un pucho se va a prender un durmiente claro tiene que ser un pucho una torcha más o menos una buena fogata qué pasa tanto a a Magdalena este vienen personas que trabajan en la misma Magdalena que llegan ya sea porque pudieron comprarse una moto un vehículo o van en bicicleta por ejemplo a la Coutiembre o a Nestlé pero también hay personas que vienen de la plata contra que son pagos y bueno antes de la estación de de Empalme ahí casi frente a la Coutiembre baja una calle que cruza las vías esa calle cruza las vías y estas unidades de transporte liviano a la que nosotros hacemos referencia pueden parar en cualquier lado la gente puede salir del campo pararse en el costado de la vía y hacerle seña como si fuese un colectivo claro ni siquiera tienen que ir a la estación entonces los edificios de las estaciones ya no son necesitamos porque tiene que haber un jefe de estación tiene que haber una boletería con turnos no no porque estamos hablando de que el tren estudiantil que es lo que se ha puesto y está dando resultados porque ya hace siete años que funciona más de siete años que funciona se inauguró en el 2013 empezó a funcionar hace siete años que está funcionando este funciona con la sube entonces no sería formidable que la que una persona que vive en pipinas o que vive en el campo en Alvarejón en Monteveloz o en Verónica o en Magdalena pueda con su tarjeta subirse en un lugar y pagar un boleto accesible y viajar a la ciudad de La Plata y a dónde va a llegar a La Plata en un primer momento y no va a llegar a ser la combinación directa con el estudiantil que después lo circunvale y lo lleva por todos lados va a tener que llegar hasta Arana porque también ese problema de usurpación que vos haces referencia en las estaciones del distrito está planteado también sobre las vías en ese tramo que yo te mencioné al principio allí ya tiene que intervenir también el Estado bueno con un plan de reubicación un plan de viviendas sociales para reubicar esas familias pero lo que nosotros queremos decir es que esto no invalida que empiece a funcionar el ramal porque si ya llegando hasta Arana una persona con la sube que venga del lugar más alejado que es Pipinas se baja en Arana y con esa misma tarjeta sube puede acceder a un medio de transporte público de pasajeros por asfalto y llegar o al centro o llegar a la estación del estudiantil y ahí subirse y circunvalar la plata bajar en el hospital o en la universidad en el lugar que fuese también con la tarjeta sube es decir que con tres boletos de sube a lo sumo está llegando a la estación de trenes de la plata en donde puede comprarse hasta para viajar a Capital Federal esto sería en este momento pensarlo pueden decirnos como alguno nos dijo otra vez que era una charla de mamados yo nunca tomé si me gusta tomar de vez en cuando con mi familia o cuando la marzo o celo pero no no al punto de perder la razón no no obviamente de mamados es que es mirar el futuro color de esperanza no ahora porque si no para para deteriorar y para bueno ya dejemos que que hagan deteriorar sabe que no sé si lo claro con lo que vos querés preguntar no no está perfecto a lo largo de esta charla venía pensando en una reflexión no si esto no es a través de tantos años no es una lucha entre los lobbies del capitalismo versus el progreso o llamarlo de alguna forma similar vos creés que puede llegar a ser eso mira yo no creo que después de esta pandemia el capitalismo tiene que y de hecho creo que está habiendo alguna reflexión al respecto tiene que también pensarse yo abono en una doctrina filosófica que piensa el capitalismo en función social es decir no estoy en contra de que haya empresas que ganen dinero estoy en contra de que ese dinero que ganan a partir de la renta que le genera el trabajo humano de personas que trabajan para esas empresas no considere a las personas que le hacen ganar ese dinero como merecedoras de determinados derechos y entonces allí es donde el Estado tiene que intervenir porque si no lo hace el Estado está demostrado que no se hace nadie recoge el guante entonces yo creo que esta pandemia ha puesto una está mostrando una cara muy dura del capitalismo que va a tener que cambiar de hecho la persona que hoy con la que hoy se está hablando por ejemplo a niveles de gobierno del Fondo Monetario Internacional que siempre fue una de las de los lugares a donde nosotros no queríamos concurrir porque sabíamos que después venía sumisión miseria y siempre pagaba el pato el que estaba al final de la cadena y la ligaba el que estaba el más pobre la ligaba más todavía bueno hoy la persona que preside viene de un sector de la sociedad de una pobreza muy grande y aparentemente tiene acuerda con que no se puede reestructurar la economía del país en función del hambre del pueblo ahora yo no 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 yo creo que el capital es necesario pero el capital tiene que tener una mirada humanista y cristiana que que por ahí en estos en estos últimos años cientos de años no hay la ha ido perdiendo cada vez peor es cierto porque se abolieron se abolió la esclavitud pero después surgieron otras formas que no se llaman esclavitud pero que son formas tan perversas como la esclavitud de condicionar y de de tratar y de de sumir en la pobreza y en la miseria a millones de personas en el mundo entonces creo tengo fe esperanza porque si no sinceramente la vida si uno no tiene no tiene objetivos claros y miradas de esta naturaleza sería muy difícil ¿no es cierto? yo creo que va a haber una un replanteo de algunas cuestiones tiene que haberlo y si porque si no estamos muy mal el ambiente la tierra el planeta no lo está haciendo sentido si si está pasando factura que si no recalentando el ambiente porque no nos va a aparecer el coronavirus nos va a aparecer una caterva de virus porque han quedado guardados en los hielos eternos de los polos y en la medida que se vayan derritiendo van a aportar oxígeno pero también van a aportar bacterias que ya nuestros organismos no las reconocen como patógenos porque existieron hace cientos de miles de años entonces estas reflexiones hay que tenerlas para poder ver que el mundo viene funcionando mal y tiene que dar un cambio porque si no el planeta lo da de hecho los desastres que están apareciendo en la naturaleza bueno son de alguna manera de la perda hoy lo tenemos con los incendios ¿no es cierto? para hacer negocios inmobiliarios bueno ¿hasta cuándo vamos a seguir con estas cuestiones? y mira Roberto es larga el debate es muy extenso pero sí claro no se refiere a una excepción creo que si cada uno ponemos nuestro enfoque y nuestra energía en uno de esos puntitos como sociedad podemos mejorar bueno nosotros lo estamos poniendo en esto que no es imposible de acceder es de fácil alcance no es algo que para el presupuesto de un país signifique una cosa imposible de desarrollar ni de un país ni de una provincia como la de Buenos Aires y además porque estamos convencidos que cuando hay voluntad política las decisiones se toman y se desarrollan entonces lo que buscamos es eso pero eso sí nos ponemos firmes cuando nos vienen con ese mensaje o ese discurso de la rentabilidad porque entonces allí decimos bueno si miran tanto la rentabilidad económica miren la rentabilidad social también porque si no se les está escapando sí la ecuación la ecuación la miran desde el lado que conviene cada vez que se trata esto es así fue así y va a seguir siendo así las mutaciones de la esclavitud a otro tipo de 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 forma de apisonar a la gente va a seguir mutando y va a seguir existiendo de la manera que se les ocurra pero bueno la lucha es permanente y ojalá lo del tren no tarde en empezar porque nosotros ya empezó porque el reclamo lo estamos sosteniendo lo que estamos haciendo por eso yo agradezco que nos hagan notas porque lo que estamos haciendo es buscando que esta información que estamos reclamando por esto y de las ventajas que tiene esto para la gente de a pie y para la gente común y para la gente no tan común también porque también tiene ventajas para los que quieren invertir en sus en sus predios en hacer un renglón que tenga que ver con el turismo rural también tiene muchas ventajas este nosotros queremos que la población lo tome para que esto se transforme más que del pedido de un grupo a lo largo de una región sea la región la que lo respalde y que esto sea una cuestión de estado más allá de las coyunturas políticas del momento en ese sentido tuvimos reuniones con concejales del Punta Indio con todo el cuerpo el bloque los bloques de concejales con el consejo a pleno de Punta Indio el consejo liberante nos recibió por una por Zoom por supuesto y tuvimos una reunión muy interesante muy linda muy productiva hay una una reunión una mesa de crisis un comité de crisis en donde hay nucleadas un montón de instituciones intermedias de Punta Indio pero además también tenemos vecinos que integran este grupo de las distintas localidades en Magdalena nosotros estamos expectantes de poder tener tuvimos una reunión con el bloque del Frente de Todos pero necesitamos expectantes por también poder tener un Zoom con el bloque de Juntos por el Cambio porque queremos explicarles de qué se trata lo que estamos haciendo hemos enviado cartas al mismo tiempo y todavía estamos esperando respuesta pero bueno no perdemos las esperanzas de poder lograr lo mismo nos pasa con la plata pero como esto no no frena de ninguna manera la actividad porque el ramal los trenes son federales son provinciales ¿no es cierto? y entonces como nosotros también tenemos claro que esto no es una cosa que se resuelve de hoy para mañana hay tiempos y hay sí es muy interesante que si salen por avales como el que nos dijeron que va a salir en un corto plazo de tiempo o en un tiempo no muy lejano desde Punta Indio desde el Consejo a Pleno con un respaldo al reclamo esto por supuesto que da más fuerza porque son los referentes los representantes del pueblo de las distintas extracciones políticas de la región que se están expresando también en favor pero nosotros también pensamos que esto lleva etapas entonces bueno en la medida que logremos que estas cooperativas puedan venir a trabajar sobre los ramales a limpiarlo y vea a la gente que empieza a ver movimiento y que hay algo que es posible que se pueda hacer ese convenio de la universidad extender ese que se hizo con la Universidad de la Plata con desarrollo social para el estudiantil y se pueda extender a este ramal bueno lo que estamos tratando es de conquistar voluntades políticas sí por supuesto la voluntad de los vecinos creo que está siempre presente vos sabés que yo ya en su momento tuve un un desempeño político que como formaba parte del grupo en aquel momento cuando decidí que iba a participar pregunté en el grupo si consideraban que mi participación iba a obstaculizar en algo el funcionamiento del grupo en ese momento el grupo humano que integrábamos el grupo con nosotros dijeron que no entonces yo seguí participando de hecho yo ya estoy retirado de esas de esas pistas sí sostengo esto pero no lo sostengo yo solo porque hay un montón de gente joven que se sumó y otra gente que también apoyaba en aquellos años y que sigue apoyando y soñando con la idea de que esto es posible porque porque es muy es muy claro es muy fácil de leer el desarrollo que va a generar y va a generar una segunda onda de reactivación para toda la región hoy hay muchos vecinos de La Plata que viven en Sicardi que están planteando que ahí en la curva se haga un apeadero para que si circula tengan un lugar también donde llegar a tomarlo aunque sea para llegar a Ana a ver y si yo creo que lo primero que hay que hacer es poner ese primer tren a caminar después se puede llegar a extender y a escuchar cualquier otra propuesta que sume claro claro así que la primera instancia es que se limpie el ramal para que puedan acceder desde la universidad desde la universidad los técnicos y profesionales hacer el relevamiento para saber qué cosas hace falta recuperar o arreglar o reparar en el ramal y después la decisión política de ponerlo a funcionar aunque sea como una experiencia piloto y yo creo que ahí nos vamos a llevar a una sorpresa porque va a dar resultados que ni siquiera nosotros que lo pensamos tanto nos lo imaginamos bueno ojalá así sea ojalá así sea y que sea pronto y desde el programa te agradecemos que nos hayas atendido y que hayas sido tan como te puedo explicar tan claro en todo lo que conlleva al proyecto y que la lucha no es de ahora y que la gente lo sepa desde ya acá tenés un canal abierto para cuando lo necesites cuando necesiten comunicar algo por ahí no en lo personal tuyo Roberto si no digamos desde el proyecto en sí no dudes en comunicarte que te vamos a abrir el micrófono para que puedas o puedan decir lo que tengan que decir bueno mira yo como como nadie es imprescindible yo tampoco entonces también trabajamos en forma articulada con Mariano Berberena de la Plata con Facundo Sánchez con Guillermo Vina de Punta Indio con Alejandro Ratti en fin te estoy tirando nombres que ahora con Jorge de Miguel de Vieites Gladys Aguilar de Aguilar Leiva de Pairó Carlos Dona María de Magdalena también está en el grupo lo que pasa que bueno por razones de ocupación y todo él nos lee y está al tanto de lo que vamos haciendo y respalda Martín Castelli hay una hay una buena cantidad de gente y hay una buena cantidad de de poblados chicos que se suman no es poco no no y te nombré en el grupo de Whatsapp somos como en el grupo de Whatsapp somos como 35 entre 35 y 40 personas está bien pero bueno el asunto es que lo que te agradezco el agradecido soy yo porque lo que queremos hacer es difusión y y promover que bueno que vean la página que opinen en la página que que planteen preocupaciones o dudas porque agresiones no hasta tenerse las agresiones no pero si hay dudas porque muchas veces así como surgen personas a favor también surgen en contra porque vienen y te dicen ah si si te vienen van a venir tal cosa tal otra las miradas esas negativas nosotros cuando empezamos a trabajar con el grupo hicimos un taller con una con un grupo interdisciplinario hicimos un taller donde se aplicó la técnica de los sombreros nosotros decimos que las personas que tienen esos pensamientos negativos frente a un proyecto que es un desafío se ponen en ese momento el sombrero negro entonces lo que proponemos es que se saquen el sombrero negro y se pongan el sombrero verde que es el de la esperanza este bueno que es el el de mirar las cosas y de poder levantar la cabeza y mirar y decir bueno esto es posible obvio que siempre va a haber dificultades si por supuesto pero este se pueden son sorteables si tal cual son sorteables imaginate por ejemplo en el término de los caminos rurales cuánto camino se rompería menos si cuando la gente que trabaja en los campos o la gente que vive en los campos ya sean pequeños medianos productores este o trabajadores rurales para llevar los chicos a la escuela los días de lluvia para hacerlos llegar a la escuela porque la combi no pasa en vez de salir en una camioneta o en un tractor que rompe el camino pudieran contar con un medio de transporte liviano en donde los chicos suben y se bajan en el pueblo siguiente o se bajan en otro pueblo y llegaron al lugar donde pueden desarrollar su estudio o pueden acceder a otra unidad para ir y concurrir a la escuela sin que se haya movido un vehículo y de la misma manera el que tiene que ir al médico o el que tiene que ir a tomarse la presión a la sala o el que tiene que venir a comprar a la farmacia porque te digo volviendo a lo local Vieites Pairos no tiene farmacia no, no, claro para unos es Babio o para otros es Magdalena y ahí el que no cuenta con medio de movilidad si lo tiene hay litros de nafta que también está cara y si no hay remis que también es caro y de golpe salen pagando más de remis que del producto que tienen que venir a buscar al pueblo porque en el pueblo no lo encuentran para reflexionar bueno Roberto así que te agradezco el espacio no, gracias a vos y te vuelvo a repetir cuando gustes este canal lo tenés abierto para contarnos cómo va la cosa y el día que lo inauguren queremos estar ahí bueno tal vez por ahí la próxima no sea yo pero si querés podés hacer si te metés en la página vas a ver que hay distintas personas y podés hacer contactos con ellos o me pedís a mí los contactos y yo te paso para que puedas también hacer notas con ellos que son personas de distintos lugares del territorio y que estamos por el mismo objetivo que ya te digo estamos pretendiendo que se instale por encima de las coyunturas políticas del momento para que se tome como una cuestión un proyecto de Estado o sea un proyecto de la gente que va más allá de la coyuntura política del presente pensando siempre en el futuro ¿no es cierto? y en un futuro porque cuando uno vaya a subir o cuando uno sube a un medio de transporte de esto lo mismo cuando va a la salud pública a nadie le piden fiche de afiliación partidaria y entonces te atienden a si sos de esto o si no sos de esto pero no obviamente que no Roberto los transportes te llevan igual entonces a esto es a lo que te apuntamos perfecto más que claro te agradezco Roberto y estamos al habla ¿te parece? como no muchísimas gracias un abrazo para todos y un saludo para tu audiencia y éxito en esta nueva etapa que tienen con este medio de comunicación muchas gracias agradece la estamos poniendo en valor así como están haciendo ustedes con el ferrocarril en buena hora hace falta mucha comunicación tal cual muchas gracias Roberto